Hola queridos amigos sean bienvenidos a Tati Manualidades, el día de hoy tenemos un nuevo tutorial. Les mostraré como pintar y adornar una kitty brujita. Esta linda pieza la adquirimos en la colonia en masa. Como casi siempre lo hacemos iniciaremos lijando nuestra pieza, recuerden hacerlo solamente en las partes lisas y para ello utilizaremos una lija de agua mediana. Después con una esponja húmeda limpiaremos para retirar todo el polvo. Pintaremos el palo de la escoba con el color Cocoa 2 de la línea brush de Dany Vic. Usaremos un pincel de cerdas suaves para aplicar la pintura. Y así continuamos pintando todo el palo de la escoba. Con color siena claro de moned pintaremos los popotes de la escoba. Daremos dos manos para cubrir perfectamente. Debemos tener cuidado para que la pintura entre por todas las hendiduras. Usaremos el color uva de moned para comenzar a pintar su vestido. Varemos también dos manos para que la pintura cubra perfectamente. Con el color violeta de la línea brush de Dany Vic cepillaremos el vestido. Como siempre lo hacemos con nuestro pincel de cerdas duras tomamos poquita pintura. Descargamos muy muy bien y cepillamos. Y así continuaremos cepillando. Varemos tres manos aproximadamente o las necesarias hasta que el color nos quede parejo. Hay que tener cuidado para no mancharlo ya trabajado. Noten como ya comienza a verse un contraste entre los colores que estamos utilizando. Se me estaba pasando amigos los popotes de la escoba. Los cepillaremos en color mostaza de moned. Tendremos cuidado de no manchar lo ya trabajado. Tendremos cuidado de no manchar lo ya trabajado. Tendremos cuidado de no mancharlo. Esther... Tendremos cuidado de no mancharlo. Tendremos cuidado de no mancharlo. Lavamos dos manos aproximadamente. Tendremos cuidado de no manchar. Así es como nos debe de ir quedando. Ahora comenzaremos a trabajar con el sombrero Para ello utilizaremos tres tonos de pintura metálica Comenzaremos con el color rosa Iremos pintando manchones por diferentes zonas del sombrero Iremos pintando manchones por diferentes zonas del sombrero Haremos lo mismo en la copa del sombrero Continuamos con el color violeta 60-30 Y haremos exactamente lo mismo que con el color rosa Iremos pintando manchones por diferentes zonas Y así continuaremos pintando los manchones Tanto en la base como en la copa del sombrero Finalmente trabajaremos con el color naranja Pintaremos manchones por las zonas que todavía tenemos en blanco Y así continuaremos con el color naranja Y así continuamos pintando manchones hasta cubrir todo el sombrero No olviden que también debemos de pintar manchones en la parte inferior de la base del sombrero Así es como nos debe de quedar Ahora aplicaremos craquelador y un paso de la marca brillacolor a todo el sombrero Debemos tener mucho cuidado para que el producto cubra toda la superficie que vamos a craquelar Ya que de lo contrario la pintura no abrirá Y así continuamos aplicando el craquelador por todo el sombrero No olviden también aplicar craquelador en la parte inferior Y dejamos secar perfectamente Después de que haya secado el craquelador Aplicaremos pintura color negro de la línea brush de Danny Big Para craquelar les recomiendo utilizar las pinturas de la marca brush Ya que son las que mejor abren y nos dan un efecto muy bonito en el craquelado Con un pincel de cerdas suaves tomamos suficiente pintura Y vamos a ir aplicando a toquecitos Conforme la pintura se vaya secando Esta se irá abriendo Dándonos el efecto de craquelado que estamos buscando Y así lo seguiremos haciendo por todo el sombrero Aquí como pueden ver ya va secando la pintura Noten como esta se va abriendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así es como nos debe de quedar el sombrero El moño que adorna el sombrero lo pintaremos en metálica violeta 60-30 La nariz la pintamos en amarillo cadmio de la marca americana Los bigotes los pintamos en color negro El alambre que sujeta los popotes de la escoba lo pintamos en metálica oro viejo de Kreatex En color iris cepillamos las estrellas que adornan el vestido Debemos cepillar de adentro hacia afuera Se me estaba olvidando Pintamos la cara, manos y colita de Kitty en color blanco También damos una ligera cepillada por la orilla de las mangas Y también pasamos por la orilla del vestido Con el color vainilla de la marca Hobby daremos luz a los popotes de la escoba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el mismo tono cepillamos muy ligeramente por el palo de la escoba En color negro pintamos los zapatos Ahora tomamos el color negro de los gises al pastel y sombremos por los dedos de sus manos Pasamos por el cuello La orilla de las mangas Y finalmente por su colita Sellamos nuestra pieza con la camate Y este es nuestro resultado final Si te ha gustado este video por favor dale like y compártelo entre amigos y familiares Y si quieres seguir viendo más tutoriales como el anterior te invito a que te suscribas a mi canal Cuento con redes sociales Los enlaces te los dejo en la cajita de descripción de este video Por el momento es todo amigos y nos estamos viendo más adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!